¿Es importante que las empresas ofrezcan prestaciones como el seguro de gastos médicos a sus empleados? Mi nombre es Miguel Payares y hoy hablamos con José Torres, el fundador y director general de Grupo Interese, quien nos explica por qué es importante para los empleados y para las empresas otorgar prestaciones y en qué se debe tener cuidado. Las empresas invierten o buscan atraer al talento más destacado a los mejores colaboradores del mercado y la prestación más importante que pueden brindarle es el seguro de gastos médicos. Es importante el diseño de la cobertura de seguro, una cobertura que por un lado busque la satisfacción de los empleados, de los asegurados y por otro lado sea importante que sea un costo sostenible en el tiempo.